Y Bueno, ongi torri, gusti hoy, estamos en otro punto de Durango Hoy te vamos a hablar, hace unas semanas hablábamos del culto al cuerpo Y posterior a hacer aquel programa tuvimos noticias al de poquitos días Que otro vecino de Durango había quedado campeón de culturismo natural Campeón de España, de culturismo natural Y hemos venido a esta zona de Durango para estar, para tardar un ratito con él Con Íñigo Lejarazu Y para saber un poquito más de este mundo Para que nos acerque un poquito los entresijos que tiene el culturismo y el culto al cuerpo Porque las personas que estamos entrevistando son todas muy jóvenes Pero parece que hay una afición, al fin y al cabo, a este deporte Íñigo, estamos Hola, buenos días Bueno, fue una sorpresa, yo luego, a raíz de estar con John Gallastegui Y la entrevista que le hicimos, yo no sabía que había tanta afición en Durango O que había tanta gente joven con ganas de competir en el culturismo y demás A ver, yo lo que, como he comentado antes, que he comentado antes Hay una diferencia entre ir a afición y ir a competir Afición estar a lo que hay, muchísima afición No solo en Durango, sino en el País Vasco Hasta hace bien poco, pues eso, era el tema del culturismo, el tema del fitness en general No solo en el culturismo, porque al final el mundo del fitness mueve el culturismo, mueve el crossfit que se está poniendo muy al día hoy en día Y entre otras cosas, pues eso, el culto al cuerpo se está convirtiendo en un estilo de vida no solo en competidores, sino en gente normal Eso tú diferenciarías, lo tuyo es culto al cuerpo, lo tuyo, ¿cómo lo definirías? Lo mío no es que sea un culto al cuerpo, es un estilo de vida Que está derivado al culto al cuerpo Y luego de ese estilo de vida, pues puedes abarcar diferentes estilos, o diferentes caminos En los cuales, en mi caso, ha sido convertir en el culturismo Hasta... yo empecé con el tema de las pesas hace 6-7 años Porque empecé a jugar a rugby Y bueno, pues necesitaba ganar algo de masa muscular Y empecé con... pues en el mundo del gimnasio, me gustó, me enganché Y empecé, eso es Pero a ver, tú fuiste pelotari Eso es, fui pelotari desde, sí, hasta los 18 años o así Jugaba pelota, que también fue uno de mis primeros deportes o así que más me gustó Y pues luego lo dejé Y empecé con el tema del rugby Estuviste en el DRT En el DRT estuve, sí Y ahí dijiste, bueno, voy a ganar un poquito de peso Voy a intentar ganar un poquito de peso Y ahí entraste ya... Eso es Y te enganchó ya más Eso es Uno que... De hecho, mi objetivo al principio no es que fuese ni ponerme fuerte, ni mucho menos Empecé en el gimnasio con el objetivo de coger algo de fuerza Pero vi que, pues, por suerte los resultados venían Y al final, pues cuando dejé el rugby dije, esto es lo que más me gusta Y empecé, pues, a comer más, a enfocarme más en la dieta Porque al final, si quieres, sobre todo en el tema de musculación Si quieres conseguir masa muscular o si quieres cumplir unos objetivos La base está en la dieta Al final, si no sigues una dieta equilibrada Con proteínas, carbohidratos, grasas O si no mantienes tu número de comidas diarias ¿Cuántas son? ¿Cinco? Siete ¿Siete? Siete comidas ¿Siete comidas haces al día? Siete comidas O sea, desde que te levantas hasta que te duermes, siete comidas Siete comidas al día ¿Cada dos horas prácticamente? Cada dos horas y media Dos horas y media De las cuales una o dos, dependiendo del día O dependiendo de lo que mi preparador me diga Esas dos comidas suelen ser batidos Un batido de proteínas con nueces O batido de proteínas con harina de avena o lo que sea Pero comidas, lo que son comidas sólidas Que es lo más importante ¿Arrazo, pasta, lo que sea, o pollo? Sí, cinco Cinco Cinco, porque al final es lo que marca diferencia Es la comida sólida Porque hoy en día Un montón de gente Incluido De los incluidos Gente pues joven De chavales Que empiezan con 17, 18 años Gastan un montón de dinero En suplementación Cuando el nombre te lo dice Suplementación Pero No enfocan No están tan enfocados En la comida real Que es lo que te da los resultados Como has dicho tú El pollo La pasta La carne La patata El boniato La verdura Que es lo que te da los resultados Y Al final Todo esto es un negocio Las Las marcas de suplementación Pues Te Te Venden Muchas veces Pues te dicen que Tomes esto Tomes Aquello Pero con No con el objetivo de que tú mejores Sigo con el objetivo de que ellos saquen un beneficio Pero al final Es un negocio Es un negocio Todo esto es un negocio Pero el El principal objetivo Para ganar Masa muscular No solo Masa muscular Para estar sano O para rendir bien No en el gimnasio Sino en cualquier Cualquier otro deporte Es comer comida Sana Y comida Comida natural Que es lo que la gente peca hoy en día Lo que me dice mi preparador Por ejemplo Víctor Moral Maldonado Él me suele decir que Que El mejor batido de proteínas O la mejor creatina O La mejor suplementación Es una Una buena chuleta O una buena Una buena comida Sana Sana La se llama Punto Taino Una chuleta yo también Ya somos dos Hay gente que Lo que estás comentando Le sonará A chino Y dirá Pero es que Merece la pena Todo esto Siete comidas Batidos Tanto gimnasio Te oculto el cuerpo Tal Merece la pena Hay mucha gente que no lo entiende Eso te das cuenta tú también Que bueno Que tú vives Vives en un mundo Del gimnasio Rodeado de mucha gente Pero te darás cuenta Que hay mucha gente Que hostilará De un poco No Un poco no Hostilará de locos Muchísima gente Más de lo que tú crees Sí Lo primero que te preguntan Es cuando Cuando empiezas Con la dieta O cuando empiezas O sobre todo Cuando ven resultados Lo que te preguntan Es ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Qué necesidad tienes ¿Qué necesidad tienes De hacer esto? ¿De sufrir O de tener que comer limpio? Eso es lo que digo Oye al final Independientemente De que compitas o no O de que lleves Una dieta de competición Este es un día a día Al final Si de verdad Si Algo te gusta de verdad Lo disfrutas No te voy a decir que ¿Qué disfrutas por ejemplo? Yo disfruto el día a día O sea Lógicamente A mí no me gusta A mí no me gusta Pasar hambre Yo soy un chico ¿No pasas hambre? Ahora Estas últimas semanas Antes de competir Por supuesto Mucha hambre Pero es un precio Que tienes que Es el precio Que tienes que pagar Por estar Como Como estás ¿Y te merece la pena? Yo creo que sí A mí me merece la pena A ti te merece la pena Si no No lo haría Lógicamente Pero echas de menos Como te decía antes Echas de menos Comerme Un buen chuletón Con unas patatas fritas O Una pechuga arrozada De mi madre Por ejemplo Por supuesto Que echo de menos Y cuando termine las competiciones De hecho Lo primero que voy a hacer Es comer una tortilla de patatas De mi madre Con unas costillas De la madre La comida de la madre Que está satisfecha La madre Y contenta Que está deseando terminar Para comer la comida De ama Sí, sin duda Pero no hay mucho No hay mucho oculto al cuerpo ¿No se le da demasiada importancia Hoy en día Tu tema de la imagen? ¿Pero por qué crees que se le da importancia? Porque estamos expuestos a eso Estamos expuestos Estamos expuestos A eso Y nos transmiten mucho Eso Las fotos tal cual O programas de televisión Que transmiten sobre todo La imagen No es que sea importante Para uno mismo Sino incluso Para la vida social Que tenemos hoy en día Yo creo que es indispensable La mayoría de trabajos Mantener una imagen Oye Por ejemplo Incluso para el tema De las entrevistas de trabajo Y todo eso Es triste Pero al final Dos personas Que tengan un currículum parecido En el caso Si hay un caso En el que Tengan que ir a una entrevista Y solo tenga que ser escogido Para este puesto de trabajo Una de ellas O uno de ellos Siempre será O en el 95 o 96 Por ciento de los casos El que mejor aspecto físico tenga Es triste decirlo Pero es verdad Y yo creo que hoy en día Es cruel también Es cruel pero es cierto Porque al final Que vende Vende la imagen No vende Es que hoy en día Tú lo has dicho Hoy en día Una imagen Más de más que mil palabras ¿No? No dice el refrán Eso Sí, sí, sí Pues es que es así Es así Y lo que yo me he dado cuenta Es que El culto Como tú lo has dicho antes El culto al cuerpo Hoy en día Es que es una realidad Es una realidad Lo que pasa es que Mucha gente Habla de la ignorancia Y relaciona el culto al cuerpo Con ciertas cosas Que no son reales Es decir Cuando vas por ejemplo A la playa Y cuando alguien ve Un chico o una chica Que tengan un físico Fuera de normal Es decir Que estén fuertes O que tengan un cuerpo Con un porcentaje De grasa Muy bajo O Vamos y que tengan Sus músculos marcados Que estén buenos Y que estén buenas Y que llaman la atención Que le queda el bañador Fenomenal No tiene ni una chicha Ni nada ¿No? ¿Qué piensan entonces? Pues piensan que Esta persona está así Pues porque toma ciertas cosas O porque Está todo el día Metido en el gimnasio O está todo el día Tomándose batidos De proteínas Y eso al final Es que eso no es verdad Detrás de todo Todo de ese Detrás de ese cuerpo Hay un trabajo Infinito ¿Cuántas horas metes tú En el gimnasio a la semana? Yo voy Ahora mismo estoy entrando Todos los días Todos los días ¿Cuánto tiempo? Una media de tres horas Al día O sea, si metes horas Muchas Muchísimas horas ¿Y proteínas también tomas? Por supuesto que tomo proteínas O sea que Si te ve A ver Un cuerpo así Ven que está A ver Un cuerpo así Si ves tú pasar a la playa Y ves Una tía Que está Fantásticamente bien con el cuerpo Lógicamente detrás del gimnasio Y suplementación Seguramente también O complementación Seguramente algo también Detrás de todo eso Bueno Hay más cosas De las cuales se habla ¿No? Sí, eso lo voy a explicar ahora Porque A ver Todo el mundo parte Desde una base Para Para conseguir unos objetivos Lo que tienes que tener claro Es Qué camino tienes que tomar Para llegar a ese objetivo El primer camino sería Tener las ideas claras Es decir ¿Qué tengo que hacer Para cumplir Ese objetivo? Vale Esto es como una mesa Como una mesa De cuatro patas Lo primero Es la genética Tú puedes conseguir Independientemente de la genética Que tengas Para conseguir un cuerpo Decente Con constancia Esfuerzo Disciplina Una dieta equilibrada Y trabajo Puedes mejorar Tú Puedes mejorar tu cuerpo Otra cosa Es que Ya quieres tener Un físico Pues llamativo Como te he dicho antes La genética es muy importante Claro La base Eso es Es lo que yo digo siempre De un burro No se puede sacar Un cabello de carreras Pero bueno Con eso no estoy diciendo Que Que no Que Es que No todo el mundo Pueda estar muy fuerte Por supuesto que sí Pero Estoy diciendo eso Porque Mucha gente Lo que Lo que Dice de otra gente Pues Que está muy fuerte Porque Toma Ciertas cosas Que están Pues que Que no están permitidas Que no están permitidas Eso es Y A ver Yo estoy Yo Yo No estoy a favor De lo que Toda esa gente dice Porque Al final Eh Eso es Hace daño No solo a mí A toda la gente Que está metida en este mundo Que Está todos los días Eh Días y días también Eh Pues Trabajando duro Entrenando Descansando Privándose de un montón de cosas Porque al final Este es un deporte Que te privas De un montón de cosas De salir a la noche De comer Lo que te apetece Y al final Es un trabajo Que para mí No el culturismo El mundo del fitness En general Es un trabajo Que O sea Que Está infravalorado Por la sociedad Sí Es decir Todo el mundo Quiere estar fuerte Envidia ¿No? También Envidia Puede ser Bueno no puede ser Es envidia Sí Todo el mundo quiere Desea tener un cuerpo Super fantástico La cuestión es que todo el mundo Quiere estar Muy bien Con un cuerpo Fantástico Pero nadie quiere Sacrificarse Nadie quiere sacrificarse Para llegar a ello Lo complicado Claro Y lo malo de eso Es que la gente Que realmente se sacrifica Y que está día sí día También Privándose un montón De cosas Para llegar a ese objetivo Pues tiene que escuchar Barbaridades A ver Básicamente A ver Yo te entiendo Lo que quieres decir El sacrificio tuyo De no sé cuántos años De no sé cuánta dieta Esfuerzo De privarte De muchas cosas De una forma natural Y eso lo hemos dicho Al principio Que fuiste campeón De España De culturismo Natural Exactamente Pero el natural Por supuesto Pero también hay gente Y tú lo conoces Y sabes Que va por la vía rápida Digamos La vía rápida Por la vía ilegal Inyectándose con los Yo no diría vía rápida A ver Es vía rápida Sí Los resultos Los consigues De una manera Mucho más rápida Que de una forma natural Sí Pero a ver Yo puedo Mira Yo he sido campeón De España En culturismo natural Que estoy súper orgulloso De ello Pero no por No por el mero Hecho de que Haber quedado Campeón En un campeonato natural O sea Me da el derecho A criticar A gente Que vaya con Con un extra Porque Toda esa gente Al final Está sufriendo Igual que yo La dieta La lleva a rajatabla El trabajo diario También Ahí está Lo que a mí me parece mal Es que La gente Lo generalice Todo Y Como te he dicho Ahora Pues A ver Está claro Que En la mayoría De competiciones De hoy en día De culturismo Pues la gente No va natural Pero ¿Por qué no va natural? Porque Por las exigencias De 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 la sociedad De hoy en día Tú si quieres ver Un chico O una chica Pues con Un tamaño Un volumen muscular Pues considerable Y Con un Con un porcentaje De grasa Muy bajo Es muy difícil Conseguirlo De una De una manera natural Es muy difícil Y Y detrás de todo eso Hay un trabajo Al final A mí me da mucha rabia Cuando Incluso gente Del gremio Lo peor Lo peor De hoy en día Es que gente Que está metida En el gimnasio Gente que va Todos los días Al gimnasio Que sigue Su dieta Que Hace pesas Que tiene como Ídolos A Culturistas famosos Como Ronnie Coleman Phil Heath O Gente que Está metida En el gremio De modo profesional Y que vive de ello Y luego Los tenga como Ídolos A este tipo de gente Y luego ve a un chico Que va A cualquier campeonato Con un físico espectacular Y diga No, ese chico va así Porque está Porque va a ciclar O porque toma sustancias Que machaca, ¿no? Eso es O porque toma Sustancias dopantes Y es lo que yo pienso A ver No sé Tienes en tu Tienes una camiseta De Ronnie Coleman O una camiseta De Phil Heath O una pegatina De cualquier culturista En tu coche O de Arnold Schwarzenegger Y luego le criticas Tal chaval Que va al campeonato Porque ha ganado O porque haya tomado Algún extra A mí eso no me parece bien Arnold Schwarzenegger Que cae en el tomo Lo suyo Por supuesto Por supuesto Y lo que no me parece bien Es que idolatres A ese tipo de gente Y luego A cualquier amigo O cualquier conocido Que vaya a tu gimnasio Que por muchas sustancias Dopantes O algo Que se meta O que Que infraoblerse Ese trabajo A mí eso no me parece bien Iñigo Ya sabes que cuando estuvo John le hicimos quitar la camiseta ¿Te ha dicho? Sí Ah vale vale Está avisado Vale Mira si me gusta Que vengan avisados Y que ya sepan ya Yo no soy pregunzoso Ah perfecto Pues ya está Pues listo Que hoy no nos ha salido Un solo así fantástico Igual mejor Pero bueno Te quería preguntar Cambiando de tema Ya en el plano más personal Que son preguntas También que Que llaman la atención Tienes 26 años Eres muy joven Vas a punto A punto de cumplir En unos días Eres 27 No echas de menos Te he dicho antes No echas de menos Salir de fiesta Con tus amigos Tomarte Sí Tintonic Un colimocho Ir a A cualquier Centro comercial Y tal Lo que me has hecho De menos de momento Es la comida La ma Por supuesto La comida de ma De momento Y sus cosas también Y el resto de cosas también Por supuesto Todo No no Al final A ver Te mentiría Si te dijese Que no No echo de menos Ir de fiesta Con mis amigos Ahora Que encima Que llega el verano O no comerme Las croquetas Que hace mi madre Que son las mejores del mundo O Ese tipo de cosas Pero al final Si quieres Si tienes un objetivo claro No hay otro camino No hay otro camino Al final Si Es que no solo Para el culturismo Sino para cualquier cosa En la vida Yo creo que Si quieres Algo Tienes que Si quieres conseguir algo Tienes que ir a tope Por ello Has dicho que no es vergonzoso Yo conozco a mucha gente Que bueno Que ha participado Que es culturista Y demás Que luego Si tiene cierta vergüenza A la hora de ponerse Ir a una piscina O a la playa Porque se sienten observados Tienes que ir a tope